Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Se ven me romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Larairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Oye, se soltó Teodoro Deja que sigan hablando y no les pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es quien la lengua no tiene enfreno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno ¡Oye! Sorprende, mi Lóham y Martínez Y rambón Emilio Rodriguez también Muchachita loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrolas Y así no puedo seguir Amándote tanto Con todo mi corazón Y tú me desprecias No sé cuál es la razón Muchachita loca Dueña de mi vida Dame más cariño Cuando te lo pida Tú sabes que tú yo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me niegas tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Toma mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Mamá Sácame de aquí Que me van a matar Las mami Las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Teodoro Oye Se soltó Teodoro Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mí Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo Oye, se soltó Teodoro Es que yo soy así mi amor Ñoño Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo que es lo que yo hago Y yo no veo que es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto Andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie te pido un peso Pero yo a nadie te pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Pero no pido a mantenerla Pero no pido a mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, mami A la única es a ti, mi amor Es que yo soy ñoñito, hombre Te están diciendo, mami, que soy borracho Te están diciendo, mami, que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Y además, vidita mía, además, miren la chula Oye, bien, miren la mía Sabes bien mi sabrosura Sabes que soy un hombre bien acostumbrado Y cuando me dan un beso Quiero amármelo ganado Porque yo, mami, porque yo, mami Porque yo, mami, porque yo, mami A nadie mami A tí cualquiera te pide mami Y a tí cualquiera te pide Que soy todoший olor Yo no pido, yo no pido, yo no pido Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste, que tú no lo quieres Dile que no te moleste, porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor, que te entregue el alma y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas, que ha muerto chiquito, tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento y hora Que desde que él se fue, no te he dejado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá Dile que tú eres miembra, que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quiere y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos Rubia del alma cuando yo te beso Dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regrese Dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Que desde que él se fue, no te he dejado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá Dile que tú eres miembra, que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quiere y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos Rubia del alma cuando yo te beso Dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regrese Dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quieres Oye, Raúl Canela ¿Con qué quieren apagarme? Pero esta luz que me dio Dios No la apaga nadie Pregúntale a ti, Balino Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he llamado el silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza Y luego guardo silencio con todo mi corazón Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño Y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó de oro Alcibiades Dígane que me saques de aquí Que no sea tan mala la madre Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja sus pies Siento celos del sol que alumbra y que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Oye amor verdadero que casi no hay Dice Luis Por no decir José Luis Amor verdadero porque tú te fuiste Y a mí me dejaste tan solito y triste Llorando de pena como si fuera un niño Pidiendo que vuelva a darme cariño Pidiendo que vuelva a darme cariño Porque no tuviste de mi compasión para abrir una herida a mi corazón Con mucha razón te digo que espero que vuelva a darme cariño Con mucha razón te digo que espero que vuelva a mirar así como estaba Donde yo te daba amor verdadero Donde yo te daba amor verdadero Ahí está sonando la única guitarra ñoña Ñoña de Santo Domingo Pa' que sufra Ayer yo pasé por aquel lugar Donde nos duramos amor sin final Me puse a llorar bajo un cocotero Al ver que de nuevo conmigo no estaba Donde yo te daba amor verdadero Donde yo te daba amor verdadero Hoy hace dos años que nos conocimos Muchos nos quisimos hasta separarnos Porque no volvemos a empezar de nuevo Porque yo te quiero con amor perdiente Y te daré siempre amor verdadero Y te daré siempre amor verdadero Oye se soltó de olor Oye se soltó de olor Oye se soltó de olor Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa mujer querida Yo no hago más que beber Pasó los días desesperado Porque no tengo más que beber Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y es de saber que no tengo más que beber Y es de saber que estás con él 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 Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Pasó los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido En un payaso Me está matando el dolor Y es de saber que estás con él Con él Con él Con él Con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él 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 Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer Oye Mami Ven acá Que se soltó Dios ¿Qué está dicho? Dijo Gillo Yo vi un amigo Sentado en una barra Que había tomado y lloraba sin control Me dijo amigo Venga aciende de mi mesa Y traigamos dos Otra copa de licor Porque esta noche yo me tomo una botella A ver si puedo soportar este dolor Y él decía así Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando decía así Que me la pegue La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando decía así Que me la pegue Pero que no me deje Hasta con José Moreno Mami Allá en España Pero no me deje Por Dios no me deje Que se muere de oro Que se muere de oro Ramón Brito Ramón Brito Dígale que no me deje A la mami A la mami Hasta conchiga En tres cuerdas Mami O con el compa en agua Pero no me deje Mami Y yo le dije Deja la ira en su brazo Tanto Banda fue mía Que ya venga yo también Y él me dijo Con sus ojos enrojecidos La quiero tanto Que no la quiero perder Y él me dijo Con sus ojos enrojecidos La quiero tanto Que no la quiero perder Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando Dese así Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje A esa mujer A esa mujer Llorando con locura Y no me importa Lo que digan los demás Lo estoy tomando Porque me haya traicionado Estoy llorando Porque dice que se va Lo estoy tomando Porque me haya traicionado Estoy llorando Estoy llorando Porque dice que se va Y él decía así Y él gritaba así Y él lloraba así Llorando Dese así Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Oye Johnny Martínez Esto es más allá de la bachata Y Teodoro sigue suelto Él te inventó la soga mi amor Y él te inventó la soga mi amor Vida Es esta que llevo a cuesta La que me tocó vivir Vida Ilusiones traslochadas Amarguras calcinadas Pero sigo vivo al fin Siento Una luz prendida dentro Que no se apaga jamás Algo Que me cuida Que me dice Pisa tú donde yo pise Que nada te pasará No hay gracia No hay gracia al Dios del cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos que ve por mí Y tantos ojos lindos que ve por mí Y tantos ojos lindos que ve por mí Es el aire que respiro Es reír y es llorar Vida Es lo dulce Es lo dulce Es lo amargo Es eso que nos llevamos Del principio hasta el final Siento El invierno El invierno y el verano Y el olor Primaveral Amor Como ama todo el mundo Con intenso amor profundo Que más puedo desear No hay gracia al Dios del cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos que ve por mí No hay gracia al Dios del cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos que ve por mí Luis Miguel González Nadie me puede amarrar Carlos Batista Esto es más allá de la bachata Cógelo ahí Cógelo ahí Vida Es lo dulce Es lo amargo Es eso que nos llevamos Del principio hasta el final Siento El invierno y el verano Y el olor Primaveral Amor Como ama todo el mundo Con intenso amor profundo Que más puedo desear No hay gracia al Dios del cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí No hay gracia al Dios del cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí Sí Oye Mientras otros hablan mucho Yo hablo poquito Pero bueno mamá Se soltó Teodoro No sé hablar lindas palabras Amor si crees que te miento No sé hablar lindas palabras Amor si crees que te miento Fíjate bien en mis ojos Y verás mis sentimientos Por tu amor Yo ahí lo vi Cuando se llega el momento Y quiero darte una tormenta Mi amor que yo llevo dentro Hay quien te haga temblar Diciendo lindas palabras Hay quien te lleve canciones Y rosas a tu ventana Pero el verdadero amor Solo se lleva en el alma Voy a besar tu boquita Cállate no digas nada Porque donde va y amor De que sirven las palabras Pero si existe el amor Basta con una mirada Ahí está sonando La única guitarra ñuña Ñuña de Santo Domingo ¿Qué te parece Sibao? Con una mirada me dice Que tú estás enamorada Con una mirada me dice Que tú estás enamorada Lo declara claramente Aunque no digas palabras La rosada en su perfume Y nunca te dicen nada El amor es una fuerza Que puede mover montañas Yo me siento tan feliz Tan solo con tu mirada No tengo que ser poeta Muchachita enamorada No tengo que ser poeta Muchachita enamorada Basta con darte mi amor Enterito en cuerpo y alma Callados también las veces Aman su hembra en el agua Porque donde no hay amor De que sirven las palabras Pero si existe el amor Basta con una mirada De que sirven palabritas Cuando no se leen del alma Tampoco sirven canciones Sin mi negra y la ventana Tampoco sirven canciones Sin mi mami en la ventana Porque donde no hay amor De que sirven las palabras Yo no tengo suerte Soy un desdichado Y una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que yo soy lloro Yo soy el que siento En el corazón Cuando ella me mira Con esos ojasos Siento en todo el cuerpo Como un corrientazo Estoy bebiendo aquí Solo por ella Ay sí Y no me marcharé Hasta no verla aquí Que de este encanto cruel Este que siento en mí Pero verla pasar Ya estoy contento A pesar de todo Algo por mí siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme Tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba Se soltó Te oro A pesar de todo Algo por mí siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto Yo sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al verme Tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba La 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 Lara, 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 laria. Lara, 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 lai, la. No sé para qué Seguir viviendo más Vivir no podré En tanta soledad Tanto que yo he sufrido Con mi morena Y no me quiere Es que no se das cuenta Que sin sus huesos Mi amor se muere Por más que yo he tratado Yo no comprendo A las mujeres Llevo una pena en el alma Que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Me están matando Cuánto pasamos los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón No soporta otra amargura Esta mujer me tortura Sin ninguna compasión Me voy a llorar Mi pena Me quejo porque me duele Yo voy a morir queriendo Una que a mí no me quiere Una que a mí no me quiere Llevo una pena en el alma Llevo una pena en el alma Ya conmigo está acabando Por culpa de las mujeres Que poco a poco Que poco a poco Me están matando Cuánto pasamos los hombres Por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto Cuando ven que uno es tonto Cuando ven que uno la quiere Ay, 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 mami Ay, 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 morena Oye, otra vez El que más sabe Teodoro Pa' que sufran Los que me tiran Déjame porque hoy amanecí Que ni conmigo mismo quiero estar Porque ya ni Dios sea piada de mí No hago más que beber y recordar Mi muchachita bonita La que me daba su amor Mi prendecita chiquita Tan graciosita que hoy Se fue para siempre No está aquí a mi lado Por más que la llamo Mi mami no viene Sirve el hermoso bebida Que es grande lo que yo siento Esto que yo llevo dentro Está acabando mi vida Si un día te encuentras con ella Y te preguntas por mí Dile que yo estoy aquí Esperando a que ella vuelva Dile que yo no la olvido Ella es mi mami adorada De lo que siento en mi alma Solo ella tiene el alivio Dile que vuelva conmigo Que yo no he cambiado en nada Que no me dé más castigo Que regrese a su morada Regresa mami Ven con tu papi Regresa mami Ven con tu papi Regresa mami Con tu papi Que es teodoro Y sigues suelto Si un día te encuentras con ella Te preguntas por mí Dile que yo estoy aquí Dile que yo estoy aquí Esperando a que ella vuelva Dile que yo no la olvido Que ella es mi mami adorada De lo que siento en mi mami adorada Solo ella tiene el alivio Solo ella tiene el alivio Dile que yo no la olvido Que yo no he cambiado en nada Que no me dé más castigo Que regrese a su morada Regresa mami Ven con tu papi 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 Regresa mami Oye Mami Que se soltó, tío Me voy a beber la fábrica de ron Porque mi mujer me traicionó Ella me decía que solo era yo Pero a escondido tenía otro amor ¿Por qué me traicionaste así de esa manera? Dime por qué lo hiciste, mujer traicionera Si tú nunca estuviste en falta de caricias ¿Por qué lo hiciste? Lo mejor de la vida es cuando morre Te da mucho cariño a una mujer Es por eso que vivo, seguro que tú Nunca vas a olvidarme Aunque a veces presiento que mi alma se muere Y que mi corazón se me está destrozando Cada vez que te miro ¿Qué pasas con él? Agarra dos de mayo Mami ¿Y qué se hizo la mami? Maestro Yuyo Salúdeme al viejete Miguel Taveras Ese es mi amigo ¡Santo! A pesar de todo el mal que me hiciste No guardo rencor en mi corazón Solo te deseo que seas feliz Pero nunca vuelvas a buscarme a mí ¿Por qué me traicionaste así de esa manera? Dime por qué lo hiciste, mujer traicionera Si tú nunca estuviste en falta de caricias ¿Por qué lo hiciste? Lo mejor de la vida es cuando un hombre Te da mucho cariño a una mujer Es por eso que vivo, seguro que tú Nunca vas a olvidarme Aunque a veces presiento que mi alma se muere Y que mi corazón se me está destrozando Cada vez que te miro ¿Qué pasas con él? Agárra dos de mayo Agarranos de mano No quiero verte con él Agarranos de mano No quiero ver a mi mami Agarranos de mano No quiero verla en los ojos Agarranos de mano Como otro que no sea yo Agarranos de mano No quiero ver a mi mami Agarranos de mano Agarranos de mano Agarrado de mano Tengo ganas de tirarme al piso Y ponerme a llorar Recordando lo que me hizo Y porque me pago mal Pero adiós que es justiciero Y que todo lo sabe Sabe que yo era sincero Y fuiste lo que faltaste Me estaba tomando el pelo Diciendo que me quería Mientras yo te era sincero Lo tuyo era hipocresía Que mi pobre madrecita Muchas veces me peleaba Decía que no eras sincera Y que tu amigo me amabas Yo no niego que te quise Que fuiste mi adoración Mas no tienes sentimientos Y me diste el corazón Que al nadar no lo puedo aguantar Y me duele que no hay que llorar Mientras tu te estas riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Pero un día me la va a pagar Teodoro sigue para arriba Lejos, lejos, lejos Más allá de la bachata Más allá de la bachata Me estaba tomando el pelo Diciendo que me quería Mientras yo era sincero Lo tuyo era hipocresía Que mi pobre madrecita Muchas veces me peleaba Decía que no era sincera Y que también no me amabas Yo no niego que te quise Que fuiste mi adoración Mas no tienes sentimientos Y me diste el corazón Que el mal no lo puedo aguantar Que me duele tener que llorar Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Oye Roberto Almonte Díganle a la gente de Nueva York Que se soldó Teodoro otra vez ¿Qué te parece Rafael Concepción? Este si es un mambo Pero un mambo contagioso Así, así Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no puedo dormir El insomnio se apodera lentamente Ay de mí Yo no me acostumbro a la idea Que no te tengo a ti Yo me paso las noches pensando Solo en tu amor Significa todo para mi vida Y la perdí Y ahora le pido al Señor Que yo quiero morir No me preparé No me preparé para lo que podía pasar Y yo caí en ese hoyo Nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar Que será de mí Y tendré que ponerme a pensar Que será de mí Oye ¿Qué será de mí? Seguir suelto Con mi mami Sueltecito ¿Sabe cómo es? Mambo 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 Y ahora le pido al Señor Que yo quiero morir No me preparé No me preparé para lo que podía pasar Y por eso caí en ese hoyo Nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar que será de mí Y tendré que ponerme a pensar que será de mí Y tendré que ponerme a pensar que será de mí Oye, dile tú mami a la gente quien se soltó Un día de mi cumpleaños conocí la niña más bella Me enamoré de ella y ella de mí Juntos vivimos tan felices y por culpa del destino la perdí Juntos vivimos tan felices y por culpa del destino la perdí Por eso es que quiero, ay que me dejen solo Si lo más que quería en esta vida lo he perdido y por eso es que lloro Si lo más que quería en esta vida lo he perdido y por eso es que lloro Déjenme solo llorar por mi fracaso En mi habitación solo me conformo con mirar su lindo retrato Déjenme solo mis fieles compañeros Ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Y que me lleven con un bote pa' la tumba Déjenme solo llorar por mi fracaso En mi habitación solo me conformo con mirar su lindo retrato Déjenme solo mis fieles compañeros Ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Ya que no la tengo a ella Morirme también es lo que quiero Muchachos Digan todos conmigo carajo Carajo Cuando miro a mi morena Es que siento más deseo Cuando miro a mi morena Es que siento más deseo Cuando ella me dice papi Dame un chin de tu guineo Dame un chin de tu guineo Dame un chin de tu guineo Yo se lo llevé a la boca Y le morré un pedacito Yo se lo llevé a la boca Y le morré un pedacito Y se lo encontró tan bueno Que se lo comió todito Que se lo comió todito Que se lo comió todito Oye morena del alma ¿Dónde está que no te veo? Oye morena del alma ¿Dónde está que no te veo? En préstame tu cardero Para meter mi guineo Para meter mi guineo Para meter mi guineo Si el guineo está caliente Ponle la cabecita Si el guineo está caliente Ponle la cabecita Y si no se enfría bien Mételo en la neverita Mételo en la neverita Mételo en la neverita Yo se lo llevé a la boca Y le morré un pedacito Yo se lo llevé a la boca Y le morré un pedacito Y se lo encontró tan bueno Que se lo comió todito Que se lo comió todito Que se lo comió todito Oye morena del alma ¿Dónde está que no te veo? Oye morena del alma ¿Dónde está que no te veo? Préstame tu carderito Para meter mi guineo Para meter mi guineo Para meter mi guineo Si el guineo está caliente Ponle la cabecita Si el guineo está caliente Ponle la cabecita Y si no se enfría bien Mételo en la neverita Mételo en la neverita Mételo en la neverita Ay morena, morena, morelita Mételo en la neverita Pa' que se hablan del guineo Ay Dios, da la vuelta mamacita Mételo en la neverita Mételo en la neverita Mételo en la neverita Pa' que se hablan del guineo Mételo en la neverita Mételo en la neverita Las mujeres hoy en día son como el caballo de paso Hoy es tuya, mañana es mía y a cada cual le toca su rato Hoy es tuya, mañana es mía y a cada cual le toca su rato Hoy es tuya, mañana es mía y a cada cual le toca su rato Pero la que ahora tengo es mala de controlar Pero la que ahora tengo es mala de controlar Si no le dan huevo y leche no quiere desayunar Si no le dan huevo y leche no quiere desayunar Si no le dan huevo y leche no quiere desayunar Si la invito a comer pollo le da mareo en la vista Como una niña de quince años cuando le hacen cosquita Como una niña de quince años cuando le hacen cosquita Como una niña de quince años cuando le hacen cosquita Si le brinda desayuno, métele guineo y rulo Si le brinda desayuno, métele guineo y rulo Si la compañía de huevo le hace lo que esté bien duro Si la compañía de huevo le hace lo que esté bien duro Si la compañía de huevo le hace lo que esté bien duro Porque si no, no lo come Quiera Dios que ponga la pava mañana Pa' que se pueda desayunar la morena esta Pero la que ahora tengo es mala de controlar Pero la que ahora tengo es mala de controlar Si no, no lo come Si no le dan huevo y leche no quiere desayunar Si no le dan huevo y leche no quiere desayunar Si la invito a comer pollo le da mareo en la vista Si la invito a comer pollo le da mareo en la vista Como una niña de quince años cuando le hacen cosquita Si le brinda desayuno, métele guineo y rulo. Si la compañía es de huevo, dáselo que esté bien duro. Si la compañía es de huevo, dáselo que esté bien duro. Y entonces son cascarones, deposítalo en el cubo. Y entonces los cascarones, deposítalo en el cubo En este tema, todos los dominicanos van a decir conmigo ¡Carajo! Tú privada fumadora, de no respetar el tabaco Tú privada fumadora, de no respetar el tabaco Para yo ver si es verdad, ven fuma aquí en mi cigarro Para yo ver si es verdad Ven fuma aquí en mi cigarro Mi cigarro es cibaeño, aquí lo tengo guardado Mis cigarras cibaeño, aquí lo tengo guardado A casa ni dos mujeres, a fumar y van dejar A casa ni dos mujeres, a fumar y van dejar A casa ni dos mujeres, a fumar y van dejar A mi casa fue Marixal, privándole fumadora A mi casa fue Marixal, privándole fumadora Y le enseñé mi cigarro, me dijo ay no que me endroga Y le enseñé mi cigarro, me dijo no que me endroga Y le enseñé mi cigarro, me dijo no que me endroga Sigue fumando mi nena, que tú lo haces con empeño Sigue fumando mi nena, que tú lo haces con empeño Para que pruebe el sabor del tabaco zibaeño Para que pruebe el sabor del tabaco zibaeño Del tabaco zibaeño Para que pruebe el sabor Dile a Jorge Parón que diga carajo Eso dice el compa, allá en agua A mi casa fue Maricza Primándome fumadora A mi casa fue Maricza Primándome fumadora Y le enseñé mi cigarro Me dijo, ay no, que me en droga Y le enseñé mi cigarro Y le enseñé mi cigarro Sigue fumando mi nena, que tú lo haces con empeño Sigue fumando mi nena, que tú lo haces con empeño Para que pruebe el sabor del tabaco zibaeño Para que pruebe el sabor del tabaco sibaño Para que pruebe el sabor del tabaco sibaño No vienen conmigo a decir carajo Carajo El caramelito mío casi se me está acabando El caramelito mío casi se me está acabando Porque Marta de Graciosa me lo está chupando Porque Marta de Graciosa me lo está chupando Ay, mi caramelito Se me está acabando Toma, mami, chúpalo al pasito, mamá Se me está acabando Ay, 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 mi caramelito, mami Se me está acabando Cuando salgo de parranda, pasa la noche llorando Cuando salgo de parranda, pasa la noche llorando Pensando que hay otra negra que lo está chupando Pensando que hay otra negra que lo está chupando Ay, mi caramelito Se me está acabando Toma, mami, chúpalo al pasito, mamá Se me está acabando Marta, chúpalo al pasito, mami Se me está acabando El día que amanece triste La agarro y le digo, Marta El día que amanece triste La agarro y le digo, Marta Aquí está tu caramelo Chúpalo que él no se gasta Aquí está tu caramelo Chúpalo que él no se gasta Ay, mi caramelito Se me está acabando Ay, ay, chúpalo al pasito, mamá Marta, mi caramelito Se me está acabando Te voy a dejar por otro Y ella agarra el caramelo Y se lo lleva a la boca Y ella agarra el caramelo Y se lo lleva a la boca Ay, mi caramelito Se me está acabando Marta, si yo palo al pasito, mamá Se me está acabando Ay, ay, mi caramelito Chichín Se me está acabando DinaMusic.m Muchachos Digan todos conmigo carajo Carajo Ajá Cuando salgo de parranda Pasa la noche llorando Cuando salgo de parranda Pasa la noche llorando Pensando que hay otra negra Que lo está chupando Pensando que hay otra negra Que lo está chupando Ay, mi caramelito Se me está acabando Mami Chúpalo al pasito, mamá Se me está acabando Ay, ay, mi caramelito Chichín Se me está acabando El día que amanece triste La agarro y le digo Marta El día que amanece triste La agarro y le digo Marta Ay, ñoña Tu caramelo Chúpalo que él no se gasta Ay, ñoña Tu caramelo Chúpalo que él no se gasta Ay, mi caramelito Se me está acabando Ay, mami Chúpalo al pasito así Se me está acabando Ay, ay Mi caramelito, mamá Se me está acabando Y se lo lleva a la boca Ay, mi caramelito Se me está acabando Mami, mami Chúpalo al pasito, mamá Se me está acabando Ay, mami Mi caramelito es tuyo Se me está acabando Oye Nada más son dos Me faltan cinco Porque son siete Que le tocan a uno Y una vieja de ñapa Dos mujeres que yo tengo Y no son iguales Una es rubia Y la otra es morenita Dos mujeres que yo tengo Y no son iguales Una es rubia Y la otra es morenita En el día yo me la paso Con la rubia Y en la noche Ando con la morenita En el día yo me la paso Con la rubia Y en la noche Ando con la morenita Y la gente ahora vive Comentando Que yo soy un altanero Y un machista Y la gente ahora vive Comenzando Que yo soy un altanero Y un machista Porque en vez de una Tengo dos mujeres Y esa gente lo que siente Es mucha envidia Porque en vez de una Tengo dos mujeres Y esa gente lo que siente Es mucha envidia Quien no quisiera En vez de una Siempre tener dos Entonces por qué Es que a mí Me lo critica Quien no quisiera En vez de una Siempre tener dos Entonces por qué Es que a mí Me lo critica Ellos comentan Para ver si yo las veo Si me descuido Viene un vivo Y me la quita Ellos comentan Para ver si yo las veo Si me descuido Viene un vivo Y me la quita Tiene que tener Ajo en los pantalones Pa' quitarme Pero tienes un tolete La rubia sabe que yo tengo una morena Y la morena ya conoce mi rubita La rubia sabe que yo tengo una morena Y la morena ya conoce mi rubita Porque no puedo yo vivir sin esa rubia Y mucho menos vivir sin la morenita Y la gente ahora vive sin la morena ya conoce mi rubia Y la gente ahora vive comentando Que yo soy un altanero y un machista Y la gente ahora vive comentando Que yo soy un altanero y un machista Porque en vez de una Porque en vez de una tengo dos mujeres Y esa gente lo que siente es mucha envidia Porque en vez de una tengo dos mujeres Esa gente lo que siente es mucha envidia Quien no quisiera en vez de una siempre a tener dos Entonces por qué es que a mí me lo critican Ellos comentan para ver si yo las dejo Si me descuido viene un vivo y me la quita Ellos comentan para ver si yo las dejo Si me descuido viene un vivo y me la quita Quiero a la rubia y también a la morenita Que a otra cualquiera que me haga una ceñita La gente dice que yo soy un egoísta Si me descuido viene un vivo y me la quita Quiero a la rubia y también a la morena y Dios Ahí, ahí Conozco muchos que tienen una docena aquí Ahí, ahí Si me descuido viene un vivo y me la quita Ahora te llaman loca No sé por qué Mamá, sácame de aquí Que me van a matar Las locas, las locas Las locas, las locas Las locas, las locas Las locas, las locas Están aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos ojos que me dicen que quieren ya Pasar un rato conmigo en la intimidad Loca eres tú Loco soy yo Pero si así son las locas Que ricas son Que digan que yo a una loca le di mi amor Me da un comino la gente con su opinión Si dicen que yo a una loca le di mi amor Yo prefiero ser un loco y no ser así Que se ríen de los locos y son infeliz El loco no le da miedo a la oscuridad El loco no lo atormenta a la tempestad Un loco de un terremoto se echa a reír Por eso si tú eres loca te quiero así Johnny Martínez Yo no sabía que las locas eran tan buenas Y con este mamito El arracadito ahí Así le gusta a Miguel Allá en San John Los que hablan mal de mi loca No saben que Que yo me siento en la gloria con su querer Que los besos de estas locas no ven a miel Déjenme a mí con mi loca Que soy feliz Por eso si tú eres loca Te quiero a ti Loca eres tú Loco soy yo Pero si así son las locas Que ricas son Que digan que yo a una loca Le di mi amor Agáchate Genaro Que me solte de nuevo Y es un peligro Mami no me mires de ese modo Con pena Con pena Con pena Y que en el corazón no se manda Yo quiero Que entiendas Que ya por ti no siento nada Que te he borrado de mi alma No soy tan bueno como piensa Ya me molesta tu presencia La quiero a ella Vivo por ella Sin ella no puedo vivir Ella es mi estrella Mi única dueña Con ella me siento feliz Perdóname Si soy tan claro Pero no te amo Más vago aquí Me voy a ir Para otra tierra Junto a la hembra Junto a la hembra Junto a la hembra Que soy feliz Un beso de despedida Te pido querida Porque ya me voy Yo sé que grande es la herida Que debo en tu vida Al decirte adiós Pero es que ya no te quiero No por ti nada Lo siento Perdóname amor Oye Oye Perdóname amor Si soy tan claro Pero no te amo No por ti nada Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero Por ti nada Es cierto Perdóname amor Dios mío Tanto que la quería yo Amigo mío Ven siéntate en mi mesa Ven siéntate en mi mesa Y dime pronto Lo que te está pasando Que ya te he visto Con la cara entristecida Ay no 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 Por favor no tome así Que ya te he visto Con la cara entristecida Ay no 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 Por favor no tome así Voy a contarte Lo que me está pasando Un amor que yo tenía Se me fue Y yo no sé Donde lo voy a encontrar Si no lo encuentro Creo que lo quería parar Y yo no sé Donde lo voy a encontrar Si no lo encuentro Creo que lo quería parar Me has sorprendido Me has sorprendido Con eso que me dices Que han amado dos vidas Le dan de una herida A dos corazones A Dios le pido A Dios le pido que le dé una larga vida Aunque ya en mi vida Ya no pueda estar También quisiera desearle Mucha suerte Por esos momentos Que me hizo sentir Y yo quisiera pedirle A la mía Que en toda su vida Se acuerde de mí Que en toda su vida Brindemos por el destino Brindemos por el adiós De dos mujeres Que han mandado dos vidas Pregando una herida A dos corazones A Dios le pido Que le dé una larga vida Aunque ya en mi vida Ya no pueda estar Y yo quisiera desearle Mucha suerte Por esos momentos Que me hizo sentir Y yo quisiera Pedirle a la mía Que en toda su vida Se acuerde de mí Y yo quisiera desearle Gracias por ver el video. Si yo viviendo pudiera calmar las penas que llevo dentro, acabaría con la fábrica y calmaría este tormento. Acabaría con la fábrica y calmaría este tormento. Esta mañana se ha ido la mujer que tanto quiero. Esta mañana se ha ido la mujer que tanto quiero. Mi corazón no lo soporta que mi mujer esté tan lejos. Mi corazón no lo soporta que mi mujer esté tan lejos. Ay, qué dolor este que tengo. Cuando ella está vivo en la gloria y si no está de pena muero. Cuando ella está vivo en la gloria y si no está de pena muero. Ojalá que mi mami cuando escuche este mambito se enamore de nuevo. Y vuelva, y vuelva la mami. ¡Oye! Maestro Yuyo, denle el mambito de Boca Chica ahí. ¡Oye! ¡Oye! Maestro Yuyo, denle el mambito de Boca Chica. ¡Oye! Si ves que muero otra botella y el cantinero y no te apenes. Si ves que muero. Porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saber de abuelo. Porque el que muere por lo que quiere debe la muerte saber de abuelo. Ay, qué dolor este que tengo. Ay, qué dolor este que tengo. Cuando ella está vivo en la gloria y si no está de pena muero. Cuando ella está vivo en la gloria y si no está de pena muero. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Lo que quería, por eso estoy A buen precio, mamá Ya yo estoy a buen precio Yo no me cambio por nada Ya yo estoy a buen precio Yo no me cambio por nada Ya tengo la mujer Que yo necesitaba Ya tengo la mujer Que yo necesitaba Yo no me sentía muy bien Y a veces fallaba Yo no me sentía muy bien Y a veces fallaba Y ella me completó Lo que me faltaba Y ella me completó Lo que me faltaba Por eso es que a mi mujer Yo no la cambio por nada Por eso es que a mi mujer Yo no la cambio por nada Por ella doy la vida Y ella por mi se desgrana Por ella doy la vida Y ella por mi se desgrana Ella me da mucho amor Es siempre chula conmigo Ya me da mucho amor Es siempre chula conmigo Por eso es que siempre digo Sin esa mujer no vivo Por eso es que siempre digo Sin esa mujer no vivo Es que está buena Es que está buena ella Tony, está buena Estoy a buen precio Igualito que Wendy Pregúntele a la grande Yo no me sentía muy bien Y a veces fallaba Yo no me sentía muy bien Y a veces fallaba Y ella me completó Lo que me faltaba Por eso es que a mi mujer Yo no la cambio por nada Por eso es que a mi mujer Yo no la cambio por nada Por ella doy la vida Por ella doy la vida Y ella por mi se desgrana Por ella doy la vida Y ella por mi se desgrana Y ella me da mucho amor Es siempre chula conmigo Ya me da mucho amor Es siempre chula conmigo Por eso es que siempre digo Sin esa mujer no vivo Por eso es que siempre digo Sin esa mujer no vivo Ya me da mucho amor, es siempre chula conmigo Ya me da mucho amor, es siempre chula conmigo Por eso es que siempre vivo, sin esa mujer no vivo Por eso es que siempre vivo, sin esa mujer no vivo ¡Oye! Ahora vengo, suavecito, porque mi mujer se fue Pero no es por eso que me van a amarrar, ¿no? Voy a contarte lo que a mí me sucedió Con la mujer que yo tenía Nunca le traté mal Nunca le maltraté Siempre le traté bien Era la luz de mis ojos Y lo que más me dolió de ella Fue la forma que se marchó Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Eso sí me dolió Como la quería, como la adoré Y toda mi vida a ella la entregué Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Eso sí me dolió No se puede quedar Del trato que le di Y cada día más La hice muy feliz ¡Oye! Se fue porque no me quería Pero no porque no la atendía No le di motivo para que me dejara Pues yo le daba Todo mi cariño Y ella me abandonó Me dejó rodando Como si fuera un niño Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Eso sí me dolió Como la quería, como la adoré Y toda mi vida a ella la entregué Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Eso sí me dolió No se puede quedar Del trato que le di Y cada día más La hice muy feliz Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Sin decirme adiós Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó Sin decirme adiós Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se marchó, sin decirme adiós Esa mujer se fue, sin decirme nada Esa mujer se fue, sin decirme nada Oye A te adoro de nuevo mami, a tu te adoro A te adoro de nuevo mami, a tu te adoro Dicen que el amor es ciego, que el amor es sordo, que el amor es loco Ay si Dicen que el amor es el que se enamora, que el amor es el que se enamora, evita las horas, se pone nervioso Y ahora sé que es verdad, porque me enamoré De un amor imposible, y no lo puedo tener Ay Dios mío, caramba, que pena tengo yo aquí en mi corazón Tanto que la quería, y por otro me dejó Tanto lo que la quiero, que me desespero, al saber la pena Y si, que siento morir de celos, porque yo la quiero Y otro está con ella, no sé qué pasará Porque me enamoré, de un amor imposible Y no lo puedo tener Ay Dios mío, caramba, que pena tengo yo aquí en mi corazón Tanto que la quería, y por otro me dejó Freddy Nelson, esto es de Gary, pero está bueno Como la mami mía, como mi mami Johnny Martínez, abajo, los traidores Pero yo no he traído ahora, ¿no? Es tanto lo que la quiero, que me desespero, al saber la pena Y si, que siento morir de celos, porque yo la quiero Y otro está con ella No sé qué pasará, porque me enamoré De un amor imposible, y no lo puedo tener Ay Dios mío, caramba, que pena tengo yo aquí en mi corazón Tanto que la quería, y por otro me dejó Pero ella vuelve, porque yo la espero en la bajadita ¡Gracias! 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 Que pena Que tú no quieras saber de mí Qué pena, que solo tú me dejes morir Qué pena, que a mí me esté matando el dolor Porque no quieres darme tu amor, me voy a morir sin tu calor Mamá, 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 qué pena Qué pena, mami yo siento al verte pasar Qué pena, mujer que no me quieras mirar Qué pena, que solo tú me dejes morir Solito en esta vida sin ti Mami, por qué no vienes a mí Mamá, 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 qué pena Qué pena, que tú no sabes Lo que yo siento por ti Cuando tú tienes la clave Mami, de hacerme feliz Mujer, si me comprendieras y me brindaras tu amor Me moriría de dolor Mamá, 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 qué pena Mujer, si me comprendieras y me brindaras tu amor Mujer, si me comprendieras tu amor Qué pena, mami yo siento al verte pasar Qué pena, mujer que no me quieras mirar Mujer, qué pena, saber que yo me voy a morir Salito en esta vida sin ti Mami, por qué no vienes a mí Mamá, 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 qué pena Qué pena, qué pena, que tú no sabes Lo que yo siento por ti Cuando tú tienes la clave Mami, de hacerme feliz Mujer, si me comprendieras Y me brindaras tu amor Me moriría de dolor Mamá, 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 qué pena Oye Se soltó de ahora, mamá Mataste mi amor Lo tiraste a la basura Y mi corazón Y mi corazón No aguanta traiciones Y mi corazón No aguanta traiciones Mis sentimientos valen más que pelo rubio Y que loro También Mataste mi amor No tiene perdón No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Me hablaste mentiras Para defenderte Me hablaste mentiras Para entretenerme No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más De que me tiro a la basura La mami Recógeme tú Recógeme tú, mami Oye Se soltó Te voy a decir Mataste mi amor Mataste mi amor Hoy me siento triste Porque me dolió La traición que hiciste Porque me dolió La traición que hiciste No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Me hablaste mentiras Para defenderte Me hablaste mentiras Para entretenerme No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Eso es Argento Rodríguez Mataste mi amor No tiene perdón No tiene perdón Mataste mi amor No tiene perdón No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más Me hablaste mentiras Para defenderte Me hablaste mentiras Para entretenerme No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más No creo en mujeres Nunca más No crees mujeres, nunca más No crees mujeres, nunca más Me hablas de mentiras Para defender Me hablas de mentiras Para entretener Oye, Teodoro, suelto con más caché No crees mujeres, nunca más Mira cómo está tu negro Cómo está sufriendo Mami, no lo dejes Solo no dejes que muera por una mujer Vuelve que si tú no vienes La pena y la angustia acabarán con él Vuelve que tú eres mi reina Y contigo a mi lado también soy un rey Vuelve que tú eres mi reina Y contigo a mi lado también soy un rey Vuelve pronto mi mami bonita Vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo Que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve a demostrarle al mundo Que tú eres mía y yo solo tuyo Vuelve cariñito amado Que yo con tus besos me lleno de orgullo Orgullo porque te tengo mami Avila Avila Siempre que llega la noche La paso llorando porque tú no estás Lloro como llora el niño Que queda en el mundo sin papá y mamá Vivo triste como el hombre Que perdió por ciento en tu felicidad Lloro igual que las aves Que no tienen alas para poder volar Lloro igual que las aves Que no tienen alas para poder volar Vuelve pronto mi mami bonita Vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo Que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve a demostrarle al mundo Que tú eres mía y yo solo tuyo Vuelve cariñito amado Que yo con tus besos me lleno de orgullo Vuelve pronto mi mami bonita Vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo Que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve pronto mi mami bonita Vuelve pronto con tu papi chulo Vuelve mami no me dejes solo Que a mi lado lo tuyo es seguro Vuelve pronto mi mami bonita Vuelve pronto con tu papi chulo Mamá Yo quisiera estar siempre contigo Yo no puedo estar dejos de ti Te necesito No te vayas por piedad Yo te lo pido Porque sin tu amor yo soy Hombre perdido Yo no viviré sin ti Sin ti no vivo Porque moriré de amor Sin tu cariño Mi corazón Quiere de ti Quiere de ti Yo lo comprendo Te daré tiempo Para que el tuyo Al mío lo quiera Mi vida se está muriendo No te detengas Ven dame tu amor Porque mi desespero Me cuesta pensar en ti La noche entera ¿Qué tú vas a hacer para mí Hasta que muera Hasta que muera Mamá Sácame de aquí Ahí va Pancho con los lagrimones No llore Pancho No llore Pancho Es más llora hombre Que el que no llora Está bien así Mi corazón Mi corazón Quiere de ti Quiere de ti Que lo comprendas Me daré tiempo Para que el tuyo Al mío lo quiera Mi vida se está muriendo No te detengas Ven dame tu amor Porque me desesperas Me acuesto a pensar en ti La noche entera Que tú serás para mí Hasta que muera Hasta que muera Oye Ángel de Jesús Escucha esta bachatica Allá en Villa Tapia Si a tu boca Le hacen falta Mis besos A mi vida A tus cosas Y a tus brillas Mis ruegos Si tus padres Saben que nos amamos Porque tantos empeñan En querer separarnos Nuestras vidas Transcurrieron Transcurrieron A oscuras Pero ahora Querida Tú eres noche Y yo luna Ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si a tu boca le hacen falta mis besos A mi vida tus cosas y a tus riñas mis ruegos Si tus padres saben que nos amamos Porque tanto se empeñan en querer separarnos Ay, 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 ay Ellos saben lo que tú y yo sentimos Porque fueron primero y sintieron lo mismo Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Nos daría la razón y me dejarán salir Dejen ya que nos amemos Dejen que nos adoremos Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Nos daría la razón y me dejarán salir Ellos creen que somos niños Siempre viven vigilando Y nosotros deseosos De caricias esperando Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Nos daría la razón y me dejarán salir Si supieran que no me dejarán salir Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Nos daría la razón y me dejarán salir Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Nos daría la razón y me dejarán salir Si supieran que el dolor que llevo dentro de mí Gracias.